... Evian-le-Ban es un lugar bendecido por las aguas. Ofrece hermosos paseos en barca por el lago de Ginebra, excelentes bancos de pesca y buenas condiciones a todo deporte acuático. Por todas partes fluye agua. Su calidad convirtió al lugar en balneario ya desde 1827. Muchos de quienes recorren el paseo litoral piden agua natural, que se vende particularmente bien en su manantial de origen. Toda la vida he vendido aquí este agua. Ya no es motivo de orgullo, sino simple tradición. En la fuente Cajá de Evian, residentes y visitantes pueden abastecerse de agua gratis. Lo que brota entre estos muros ha recorrido ya un largo trecho. El guía Thierry Dutreuil lleva a menudo clientes a ver la fuente de la montaña, pues todos quieren probar la célebre agua. El agua lleva 15 años circulando subterráneamente hasta brotar aquí. La zona de captación es una meseta enorme a mil metros de altura, la famosa meseta de Gabó, de 35 kilómetros cuadrados. Con unos 10 lagos de montaña y numerosos humedales. El agua penetra fácilmente en el manto freático cuando llueve y luego sigue circulando. Agua natural sin aditivo alguno. Este agua es buena para la salud. Pero con Ricard sabe mucho mejor. Buena para los riñones. El supuesto efecto curativo de las aguas de Evian se descubrió en tiempos de la Revolución Francesa. Su contenido mineral es comparativamente bajo y se lo considera equilibrado. En 1789, un conde de por aquí, el conde de Laicea, sufría de cálculos renales que por entonces no podían tratarse. Entonces fue regularmente a una fuente y se curó la enfermedad en dos meses. Lo contó a todo el mundo. Así comenzó la leyenda del agua mineral de Evian. Hace dos siglos, el agua se transportaba en tinajas desde la fuente hasta el lago de Ginebra para enviarse desde allí a otros países. En 1905 se erigió esta sala manantial en estilo modernista. A comienzos del siglo XX, el lugar fue punto de cita para toda la alta sociedad del mundo entero que acudía a beber su Evian. El agua fue una bendición para la ciudad. Parte de los ingresos de la marca Evian regresan a nuestro municipio, que arrienda la fuente de Cachan a la fábrica de agua mineral. El agua mineral se embotella en el vecino municipio de Enfion-les-Bains, 1.500 millones de litros diarios. Cerca de la mitad se consume en el mercado interno francés, seguido por Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos y Japón. El Hotel Le Cigne, a orillas del lago de Ginebra, está orgulloso de poseer su propia fuente, la Graziella. Evian tiene muchos manantiales, pero muchos en desuso. La nuestra es una auténtica fuente de agua mineral explotada industrialmente hasta los años 90. Después perdió caudal. Por eso la empleamos ahora exclusivamente para nuestro hotel. Somos el único establecimiento hotelero en Evian que cuenta con fuente propia. En las mesas de la nación francesa tan amante del vino, nunca falta el agua. Y en Evian-les-Bains, ésta viene directamente de su propio manantial.